señoras y señores bienvenidos sean les saluda Howard y les traigo una información que por demás está muy delicada para las personas que son migrantes en este país en los eeuu esta información es para ustedes de gran importancia de gran valor si usted tiene una algún conocido que vive donde vamos a estar hablando hablando en este vídeo yo les compartiría esta información para que estén sabedores de lo que podría llegar a venirse pendientes con esta información es una noticia en desarrollo recuerden que las noticias migratorias es una de las temáticas que abordamos en este canal y que muchos de ustedes las piden con mucho este con mucha frecuencia así que pendientes antes de meterme de lleno una pregunta con geografía de conocimiento saben ustedes cuál es la capital de Japón voy a dar tres opciones las opciones son Pekín Seúl o Tokio una de esas es la capital déjenmelo saber y más adelantito yo les doy la respuesta bien entonces fíjense ustedes qué es lo que está pasando se vienen unos terribles cambios migratorios que están dando la vuelta al mundo así es resulta y pasa y acontece imagínense ustedes que la policía estatal y local del estado de Texas podrían comenzar muy pronto a aplicar las leyes de inmigración así tal cual ustedes me escucho de qué se trata bueno pues es la policía local y estatal y los jueces estatales de Texas que podrían ordenar a los inmigrantes indocumentados a que regresen a México esto según un proyecto de ley de seguridad fronteriza que ya ha sido remitido al gobernador Greg Abbott para su firma así es imagínense ustedes esto sucedió esta semana que acaba de pasar y entonces dicen es otra otra propuesta destinada que se le van a estar asignando miles de millones de dólares a la construcción y mantenimiento de una barrera estatal en la frontera y ha regresado al senado para que sea aprobada finalmente el proyecto de ley 4 del senado la propuesta sobre la seguridad fronteriza presentada por el representante republicano David Spiller fue aprobado por 83 votos a favor y 61 en contra otro proyecto fue el de ley 3 del senado que asigna más recursos para la protección no para la protección para la construcción del muro fronterizo y ese fue aprobado por 84 votos a favor y solamente 59 en contra Abbott el gobernador de Texas ha dicho que va a firmar ambos proyectos de ley que ya han sido aprobados por la cámara de representantes esta ley la SB4 vean usted en pantalla y ese es un mensaje que le estamos mandando para nuestros hermanos hispanos que no cuentan con un estatus legal que viven en Texas que deben de tener mucho cuidado porque están queriendo ellos a través de esta ley redefinir un nuevo delito estatal que tiene que ver con la con la entrada ilegal a los Estados Unidos que va a constituir si alguien se cruza la frontera sin venir con una visa imagínense ustedes eso será considerado un delito menor de clase B y por lo tanto como tal eso autorizaría a la policía estatal y local a que puedan arrestar a estas personas y que puedan ser deportados también autoriza a los jueces estatales a ordenar a los inmigrantes a regresar al país desde donde entraron a este estado que lógicamente tendrían que haber entrado por México entonces tendrían que ser deportados a México entonces ya esta propuesta es algo similar a lo que Spiller había promovido en la anterior sesión especial pero se le hizo algunos cuantos cambios la versión anterior autorizaba a los oficiales de la policía estatal y local a ordenar a los migrantes a que regresaran a México pero la más reciente propuesta además no permite arrestar a los migrantes en escuelas, casas de culto o instalaciones donde se brinden servicios a personas sobrevivientes de la violencia sexual pero todo esto ha generado señoras y señores una gran polémica porque hay muchos abogados, muchos especialistas, muchos conocimientos de las leyes y del derecho que dicen de que esto sería algo inconstitucional porque dicen ellos de que la única autoridad que tiene la capacidad y está autorizada para deportar personas del país son las autoridades federales y que por lo tanto siendo la policía local o estatal eso estaría yendo en contra de la mismísima constitución de los Estados Unidos entonces de todas maneras los republicanos de Texas aprobaron un proyecto de ley que autoriza al departamento de seguridad pública de Greg Abbott a que encarcele a migrantes afroamericanos por el simple hecho de estar en ese estado imagínense ustedes dijo el presidente del partido demócrata de Texas Gilberto Hinojosa para mí que ahí se extralimitó un poco y no era tan así pero bueno lo quería hacer quedar mal verdad lo que sí es un hecho es de que si esto se convierte en una realidad va a suceder algo similar a lo que sucedió en la Florida que muchas personas que no contaban con documentos legales se fueron del estado por las decisiones que tomó Ron DeSantis y todo esto y ahora Abbott también gobernador republicano al igual que Ron DeSantis en la Florida están apostando por tomar este tipo de medidas también a lo cual ya también el presidente Donald Trump se iba a reunir con el gobernador Abbott en Texas para ver de qué manera pueden contrarrestar el flujo migratorio de miles y miles de personas cada día van a estar trabajando juntos y de esa manera también Trump va a tratar de contar con el apoyo de Abbott para su candidatura presidencial del próximo año así que como la ven ustedes señoras y señores eso es lo que está pasando pero bueno volviendo a esto de que es inconstitucional los demócratas expresaron esta semana de que esta propuesta de ley viola la ley federal y que daría lugar a actos de discriminación contra aquellas personas que son que residen incluso hasta con un estatus legal a la gente hispana a la gente latina a la gente de nuestra comunidad entonces dijeron este proyecto de ley es hipócrita es anti americano dijo la representante Yolanda Jones demócrata por Houston dejaré de hablar de raza cuando ustedes dejen de ser racistas imagínense esas fueron las palabras que estuvo diciendo ella una demócrata que bueno anda metida en todas estas cuestiones ¿verdad? y con todos estos movimientos entonces algunos cuestionaron si Spiller trataba de impugnar el fallo de 2012 del caso Arizona versus Estados Unidos en el cual la Corte Suprema determinó que los estados tienen límites en la aplicación de las leyes federales migratorias o sea como que dice le quiso recordar de que esto es algo que es un poder nada más del gobierno federal el gobierno estatal no puede hacer nada al respecto recordemos que ha sido tal la molestia del gobernador por ejemplo de Texas de este gobernador Abbott que él ha mandado buses llenos de migrantes que cruzan la frontera se los ha mandado a Nueva York los mandó a California los mandó a estados o ciudades a estados santuarios para que ellos vean cómo hacen y puedan lidiar con todo este flujo de personas porque dicen nosotros no tenemos por qué estar gastando del dinero del presupuesto de nuestro estado si no compartimos las políticas y los que comparten ese tipo de políticas pues entonces que sean ellos los que tengan que lidiar con todos estos inmigrantes así es así es como ha sido y es algo que hemos estado viendo en todo esto de todas maneras Spiller que es el que está moviendo este asunto este proyecto de ley dice que él se niega a aceptar esa cuestión que dice la constitución y él lo interpreta de una manera diferente así que vamos a ver qué es lo que termina pasando con todo este asunto pero que de momento es muy delicado así que solamente les dejo saber esto a la gente linda que tenemos de nuestra comunidad en Texas que no cuentan con un estatus legal para que estén pendientes con esta temática porque es un tema en desarrollo así que les dejo eso y para despedirme la capital de Japón seguramente casi todos la tuvieron buena la respuesta es Tokio que está situada en la isla de Honshu y no solamente es la ciudad más grande de Japón sino también es una de las áreas metropolitanas más pobladas en el mundo entero así que ahí les dejamos esta información espero les haya gustado llegamos hasta acá les mando un doble choque a las señoras y señores mi gente linda y hermosa y nos vemos en un próximo video chao chao Chau 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 Chau